Ok, bueno, mi nombre es David Contreras, alias Tiburón, Tiburón Disruptivo, con el apellido también. Ahora, ya lo audicioné desde la última vez. Soy chileno, vengo de un país al sur del mundo, donde ya termina todo, ya llegando a la Antártida, al lado de Argentina, un hermoso país largo y angosto, en donde la cultura, el turismo, la gastronomía también es muy importante. Es de donde viene el mejor vino, que eso es lo que siempre se ha dicho. Y también de una cultura bastante interesante, porque siento yo que el clima y la cultura también va moldeando los caracteres de algunas personas, que ahora entiendo un poco más. Yo vengo de la capital de Chile, llamada Santiago de Chile, invitados a que puedan conocer mi hermoso país. Y hace un año, justamente, emigré hacia México, pero antes de todo eso, nos conocimos con Gaby por una red social llamada Clubhouse, en la cual Gaby asistía a algunas salas que generaba yo con respecto al marketing. Y también Gaby ha participado también en salas de ella y una sala también que escuchamos el día de ayer, recordando mucho, lo de Clubhouse, en la cual presentó una de sus participaciones en libros en formato digital y también tangible que nosotros pudimos participar en esta plataforma. Y bueno, en lo personal, yo me dedico al área de marketing, marketing disruptivo, le digo yo. Vemos la forma de poder potenciar negocios y marcas personales desde cero hasta también grandes empresas. Estudié en marketing político y por lo cual también me ha llevado a interactuar también en esa área. Como muy bien recordabas, también me he dedicado al área de inmobiliaria en la venta. Y puedo decir que esa es el área en la cual he obtenido la mayor cantidad de ingresos por el porcentaje que deja una venta. Pero en esta trayectoria, a mí lo que más me deja es lo que estoy viviendo actualmente. Actualmente con Gaby nosotros tenemos una empresa llamada Evolución Disruptiva. Estamos trabajando en una revista que también Gaby le va a comentar. Y nosotros trabajar en equipo es vital. Así que quiero presentarles a ustedes a una gran mujer, a una gran profesional, con una trayectoria en su profesión de más de 20 años. Innovadora, buena madre, buena amiga y muy buena pareja con ustedes. Gaby Digital. Hola, ¿ahí se escucha? Sí. Sí, ok. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Pues aquí yo me presento igual, soy Gaby Domínguez, pero me puse por lo mismo de la marca Gaby Digital para que conectara a las personas, que es lo que mi servicio realmente en el mundo digital es ayudar, ayudar, asesorar a las personas a cómo crear una marca, un concepto y tanto llevarla. Bueno, yo me gusta mucho acompañar al cliente o a las personas con todos los elementos, tanto visuales, gráficos y darle esa solución que él quiere, hasta un catálogo, hasta ya un disco, lo que sea su sueño, ¿no? Todo con diseño, se puede hacer todo. Me gusta mucho eso del diseño, que no hay límites, ¿no? Está ya hasta donde quieras llegar. Entonces, pues, es lo que he estado haciendo hace 20 años, trabajando con ese amor y sirviendo. Y pues, como dice aquí el tibú, David, que nos conocimos en Clubhouse, en una red social, precisamente yo entraba mucho a las salas de evolución disruptiva y me acuerdo que ahí él se leía, bueno, él hizo, él sí fue coautor de un libro, de Emprendiendo tu Triunfo, ¿Truunfo? ¿Algo así? No, se llama Tu Emprendimiento Triunfal. Ah, sí. Entonces, de ahí, pues, conecté con eso. Me gustó mucho la idea de escribir. Ya tenía escritos, realmente, ya tenía imágenes, todo, ¿no? El sueño, pero no lo había aterrizado. Conocí a las chicas que lo hacían, me lo presentó y ya de ahí, pues, también lo pude lograr, ¿no? El Poder del Amor se llamó, una coautoría ahí también de Rosemary. Y, bueno, no me acuerdo cómo, Breadhouse, no sé cómo se llama la editorial. Pero, bueno, fue ahí en Clubhouse, fue bonita la experiencia, ahí por ahí quedó el libro. Bueno, aquí lo tengo físico, pero me refiero a que la experiencia nos conectó a David y a mí, y, pues, se ha hecho mucho esta parte de estarnos hablando, todo muy profesional siempre, ¿no? Él me ayuda mucho en marketing, me ha enseñado muchas cosas de TikTok, de marketing, como a mí nos colaboramos muy, muy a gusto, tanto en diseño y marketing. Y, pues, todo lo que estamos naciendo de esta relación, pues, son proyectos, ¿no? Como Espacio Morelos, que yo ya traía yo por ahí, Evolución Disruptiva, ahorita lo que ven aquí es Evolución Empresarial, que es una revista que queremos lograr para, Espacio Morelos es para un espacio únicamente donde estamos, es física y la gente entra, está yendo, gracias a Dios, muy bien. Pero Evolución Empresarial es una revista digital para que las personas conecten y poder hacer ahí este, esa interconexión, ¿no? Que se da tanto en otros países, como nosotros colaborar, como otras personas colaborar con nosotros. Entonces, estamos abriendo este, este puente de Evolución Empresarial con, va próxima, bueno, David ya subió muchísima información a las redes, él les va a contar y yo, pues, estamos con la, desarrollo la página de toda esta parte, ¿no? Y se van a estar dando asesorías, ¿por qué es importante los productos digitales? ¿Qué son los nuevos ya con la IA? ¿Qué producto digital, este, por qué es importante tener un asistente virtual? Entonces, todos esos, esos temas los resolvemos en Evolución Empresarial, que vamos a dar ese, esos podcasts que se han desarrollado, son incluso con la IA. Ajá. Me acuerdo cuando, cuando yo hice el otro episodio con él, yo le dije, que, oh, sí, para mí es, eh, un podcast episode, se me hace tan fácil, ya cuando es otro podcaster, porque ya, como ya saben el rollo, pues, ah, entonces, ah, por eso yo le dije el, ah, y, y me acuerdo cuánto tiempo lo hicimos, pero, este va a ser el primer, ah, episodio, ah, porque en Spotify, no sé si en el mundo de los podcasters saben, pero en Spotify ahora ya lo puedes poner visual también, entonces, este va a ser el primer visual de Tiburón y yo, ah, porque el otro solo era el audio. Mira, hay una participación que me acuerdo, porque esta sería la tercera vez, haciendo memoria, porque recuerdo que una vez, hace mucho tiempo más todavía, nosotros grabamos un episodio, no sé dónde está, no lo tengo, si tiene en la liga, en ese episodio, y, aparte, fue la grabación de, de Instagram, o sea, dos, y esta sería la tercera vez, ese también yo me acuerdo que lo escuché, ahora siendo memoria, que hemos, hemos ya, con esta participado ya tres veces, y como te decía, como les contaba Gaby, el hecho de, de cómo se pueden conectar hoy en día, las personas con un interés, nosotros, por ejemplo, ahora vamos a ir a la parte humana, que son justamente las preguntas que nos quiere hacer, pero, ¿cómo logramos conectar nosotros desde, desde, desde las profesiones? Yo he dedicado al marketing, ella al diseño, dos creativos, dos personas que no nos gusta, estar encerrado propiamente tal, en una fábrica, en una empresa, que podemos nosotros con nuestra creatividad, amor, obviamente, y también poniendo a Dios y a Cristo por delante de todos nuestros, de todos nuestros trabajos, tener esa base, creo que la base de una familia, y en base también a la profesión, tiene que estar muy sólida, ya vienen los caracteres, viene todo lo demás, lo que puede estar pasando, que no puede irse conociendo, pero creo yo, que para funcionar como equipo, si son pareja, en el caso de nosotros, tiene que haber interés y sueño en común, y al mismo tiempo, también es llevar a un equilibrio entre lo familiar, y lo profesional. No, sí, es cierto, porque, yo, ahora que me acuerdo, yo pienso que no era un episodio, pero era una de las clases de Learning Indian, de inglés y español, entonces, en el pasado, si ya hay muchas personas, que aquí ya he estado en Clubhouse, había una opción, de poder grabar las clases, o los cuartos, y después, ya no, antes no podías, y después lo hicieron, entonces, yo pienso que era una de esas, que grabamos la clase, entonces, sí, ahora ya me acuerdo, entonces, porque yo me acuerdo, yo grabé una contigo en Clubhouse, y una en Instagram, y yo estaba tratando de pensar, I was like, oh yeah, pero era un episodio, y una clase, entonces, pero sí, pero, pues, Gaby, dinos un poquito de, tú, como, madre, y, empresaria, y madre que trabaja, porque no todas las madres trabajan, a veces, hay muchas mamás, que, pues, tienen el hijo de, y el lujo de no, tener que estar a trabajar, el trabajo es ser mamá, y ser, que pues, aquí en Estados Unidos, han dicho que, pues, es como, mucho, mucho dinero, que, en total, es más de lo que un hombre, está ganando, porque, limpiar, cocinar, lavar, todo en casa, y a la misma vez, entonces, Gaby, dinos un poquito, de cómo tú pudiste, valenciar eso, y a la misma vez, ser parte de, algo así como, lo que estás haciendo ahora. Sí, pues, todo lleva un proceso, ¿no? Un tiempo, yo tengo tres hijos, uno de, 26, uno de, 17, y uno de, 18, entonces, realmente, ya, ya pasé, todas las experiencias posibles, con este Santi, pues, que fue el primero, si me, fue más complicado, yo tenía que trabajar, y, y estar al pendiente, de, de él, y pues, siempre, pues, resolviendo, todas las situaciones, ¿no? Como, después, este, pues, ¿qué hay en ese tiempo, ¿no? Luego vino Aidan y Alex, que tienen 17 y 18, ahí como que me pude dar un tiempo, porque incluso, todos mis trabajos me lo daban, ¿no? porque yo después decidí ser maestra, y al ser profesora de diseño, de artes, de toda esta área que me encanta, ¿no? Enseñar un poco, incluso acuarela, diseño, todo lo que puede ser, este, físicamente, ¿no? este, algunas, bueno, hay muchísimos conceptos, ¿no? Gráficos, que, que se enseñan, entonces, ilustrar, dibujar, y, y también, historia del arte, todo eso, empecé a dar mucho, después metí ya lo más digital, ya que fue por el 2008, que nacieron los chicos, seguí dando clases, y ya después, este, en el 2010, pues, me, me divorcié, por una situación, este, fuerte, ahí en mi libro está, violencia, pero, pues, obviamente, no conocía de, fuertemente de Cristo, y, después ya llegó a mi vida, y, bueno, ahí hubo una sanidad tremenda, y ya empecé con más seguridad, tuve la, pues, la bendición de viajar a otros países, y eso me abrió un, un mundo totalmente del que yo estaba encerrada, entonces, y ahí ya se me abrieron las puertas, yo también, pues, cerré ciclos, y después, con los más chicos, sí, me quedé, con mi mamá, mis hijos, y yo, y mis perros, y ahí estuve 10 años, ¿no? Pero esos 10 años fue de mucho trabajo, de estar produciendo, de estar con, con cliente uno a uno, que ya vio, es muy difícil, es muy complejo en la cuestión de diseño, ¿no? porque hay que estar ahí, haciendo lo que, a ver, esto no, esto sí, las propuestas, entonces, hay mucha paciencia, también con los hijos, mucha paciencia, ese es mi consejo, que hay que ser muy pacientes, porque, no, los hijos, si tienes, o sea, son diferentes totalmente, nunca los compares, nunca los hagan menos, siempre del reconocimiento, de lo que están haciendo, todo eso me llevó, ¿no? Eso se llama, eso, you know, decirle cosas buenas, es como darles metas, o algo así, y decirle, a veces, yo no sé si ustedes, pero en el mundo latino, a veces no le decimos a nuestros hijos, estoy orgulloso de ti, y yo, pocas veces, escuché eso, mi niñez, pero, ahora que, pues, soy maestra, y he sido maestra, por como, no sé, tres años profesionalmente, he aprendido mucho, porque, a veces, con esa palabra, los, los apoyas, para que ellos, sigan haciendo, buenas decisiones, y, en inglés, también se llama, positive reinforcements, me gusta, me gusta aprender, quiero aprender, ahora es una meta, que me voy a poner, porque mucho tiempo, muchas cosas, pues, puse, precisamente, el aprender inglés, pues, con los hijos, con las situaciones, no, todo lo que uno tiene que estar saliendo, adelante, adelante, pues, vas dejando, vas poniendo prioridad, ¿no? Tus hijos, ahorita no puedo estudiar una maestría, ahorita no puedo estudiar inglés, después que crezcan, y ya, bueno, ya, el chiste es que ya crecieron, y ya puedo estudiar inglés, entonces, para mí, eso ha sido, eso es como una, ahorita estoy en un tiempo, donde quiero aprender otra vez, o sea, quiero aprender inglés, quiero aprender, este, estoy abierta, al actualizarme, en todo esto, lo digital, porque lo peor que puede hacer uno es cerrarse, sino es actualizarte, o sea, si bien él ahí, ahora nos subimos al tren y vamos a aprender, y lo que ya sabes, pues, te va a ayudar, porque tú mismo te vas adaptando, y con los hijos, pues, para mí ha sido el aprendizaje mayor, ¿no? Porque hoy que Santi ya tiene 26, pues, me doy cuenta, ¿no? Que ya es un hombre, que ya vive solo, él ya gana, o sea, ya trabaja, estudió nutrición, está en un tiempo milenial, donde cuidan su cuerpo, son deportistas, igual los tres, ¿no? Los otros dos juegan americano, entonces, pues, yo voy soltando, ¿no? Porque hoy ya ellos están creciendo, y van a volar, y eso, o una madre, eso es como la meta, pues, enseñarles suficiente para que, pues, ya no los necesiten, para sobrevivir, porque, y yo no sé, yo nunca he tenido una hija, pero, yo sé cómo es la cultura hispana, y ellos, no les enseñan a los hijos ser independientes, les enseñan a los hijos ser dependientes de una mujer, entonces, yo, yo lo sé, porque mi, mi ex esposo, pues, él es de Honduras, entonces, mi hijo, iba a Honduras, tres veces a las, tres veces a, no tres veces al mes, pero él, al año, pero él iba, él iba, bien seguido, con el papá, y cuando me lo traía para atrás, me enojaba, yo me enojaba, y peleábamos, porque yo le decía, yo no soy tu abuela, no soy tu tía, yo soy tu madre, y tú tienes manos para, you know, porque pues, a veces es muy difícil, y aquí también el sistema es diferente, en la escuela, ellos no le van a, no les van a ayudar a hacer nada, porque aquí, pues, les enseñan a ser independientes, entonces, a mí me costaba, y yo me, y yo me, yo me acuerdo, yo le decía, a mí, él puede ponerse sus zapatos, todo, es que como, lo tratan como un niño, y ya cuando lo están en la escuela, no los tratan como niños, porque tienen que crecer, entonces, ahora ya al fin, ya como que si ya, mi ex esposo ya le, le, ya entendió, entonces, pero es porque ya está en la etapa, como tú dices, que en, él tiene 12 años, entonces, y adolescente, entonces, le dice, ah, pues le toca, sí, porque hay que soltar también, tanto, nunca, o sea, si estamos separados, no, se lo hemos platicado, David y yo, nunca hablar mal, no, de, de papá, de mamá que está, y siempre que lo sigan viendo, porque es su contacto, no, es otra parte de ellos, entonces, nunca, esa parte que bueno, o sea, y que como dices, también tienen que estar con ellos, y sí, así fue mi vida, o sea, fue un tiempo, yo venía a los fines, o él, vivían conmigo, y venían a verlos los fines, así fue, y hasta hoy, que ya me vine hace, pues yo creo seis años a Morelos, porque la ciudad está así, el ya lo, la de México, ya no cabíamos, y decidí quedarme por Morelos, y aquí se, me encanta el, pues el ambiente, la naturaleza, y sobre todo, bueno, ahorita hace mucho calor, estamos de 37 grados, por eso traigo aquí el aire, pero sí hace mucho calor, pero sí, o sea, son decisiones que tuve que tomar, dejar todo lo que tienes allá, y venirte para acá, y estar con los chavos, que ya están saliendo de casa, el primero me costó mucho soltar, incluso me regaló un perrito, y con ese, como que pude, ay, ya se va mi hijo, por cuando se fue, ahora los chavos, también uno se va a Mérida, y yo creo también David, tiene una de 19, una hijita, entonces, pues nos conocimos, yo 10 años de divorcio, llegó David a mi vida, ahorita, y me decidí dar la oportunidad de, pues de otra vez, ¿no? Encontrar todo. Es bueno, es bueno porque, yo hablo de mi ex esposo, y ya escribí mi libro, y yo siempre, y eso es lo que yo digo, le digo a todas las personas, que están escribiendo, sus historias, y sus libros, y están hablando de sus vidas personales, en mi libro, yo nunca dije nada, negativo de él, yo solo di mi perspectiva, de mi experiencia, y entonces, no, y yo, mi mamá me enseñó a, ser bien, como dice, prudente, no juzgar tanto, solo, pues decir la verdad, y lamentablemente, hay muchas personas, que no, no maduran, no maduran, son, y, pero es porque, pues no tienen alguien que, porque yo, en nuestro semestre, yo pienso, y yo, como ya soy maestra, uno madura, si quiere madurar, si no madura, no quiere, y queda, David, dinos un poquito, en el perspectivo de un hombre, a ver, a ver, mira, le voy, estoy escuchando de verdad, es que nosotros, el tema de la, de la maternidad, y paternidad, y de las responsabilidades, lo tenemos, muy tatuado, a ver, estaba pensando, en cómo podría dividir, mis distintos procesos, con respecto a la paternidad, porque a ver, yo, a ver, voy a tratar de no emocionarme, ya empecé, mire, a ver, por ejemplo, yo vengo de una familia, en la cual me enseñaron muchos valores, con respecto al respeto, justamente, de lo que hemos estado conversando, a respetar a todas las personas, independiente de, su nivel socioeconómico, ver, la parte de los valores, vengo de una madre, que es, docente, y al mismo tiempo, también tenía su, su empresa, que compartía con mi papá, una ferretería, un lugar en donde se venden, muchos artículos de construcción, y yo nací ahí, yo nací en ese lugar, o sea, había mis papás trabajando, no había mi mamá, en, en la casa, entonces, eso me hizo un reflejo, después del futuro, esto es un spoiler, esto se une todo, y mi padre, siempre me, me, me hablaba, con respecto, a, al cuidado, que tenía que tener, con respecto a las decisiones, desde muy chico, yo me hice responsable, de parte de los negocios, un poco de mi familia, a los 13 años, y quedé con un videoclub, en un lugar donde rentaban, películas muy similares, a Blockbuster, con, más o menos, tres personas a cargo, mi papá me enseñó mucho, a, cómo era la comunicación, entre, los trabajadores, yo tuve, mi papá, presente, hasta los 16 años, con una imagen, más, de, consejos, sabiduría, autoritario, también, pero tenía mucha razón, tenía un genio, un poquito, complejo, pero siempre, eh, aplicando, la rectitud, y después, los 16 años, bueno, mis papás se separan, creo que me hizo parte, falta, en ese tiempo, mi papá, emigra hacia Estados Unidos, por lo cual, perdí el contacto, por mucho tiempo, después viene la segunda parte, de mi vida, que sería, que a los 20 años, eh, soy padre, y, te cambia todo, porque uno se lo imagina, que, qué lindo tener un hijo, cómo se puede dar esa instancia, algunos muchos lo esperan, otros, lo intentan, toda la vida, tener un hijo, otros, deliberadamente, no tienen hijos, entonces, eh, Dios me dio la oportunidad maravillosa, de tener a, a mi hija, pude sostener ese vínculo presencial, un año, después de, decidimos, lo que es separarnos, y es muy difícil, porque el, el hecho de ser papá a distancia, o papá de domingo, como le dicen, te resta mucho de, el estar con tu hijo o hija, cuando está enferma, no la puedes ir a visitar, a la casa de, de los, de los abuelos, o en donde esté, o el hecho de la misma educación, o de los, los valores que puedas transmitir, por lo cual ese vínculo, que se, que se realiza entre, entre padre, e hijos, es mucho más complejo, aquí voy yo, que, en el hecho que en esa parte de mi vida, pasó la niñez, la adolescencia, cuando recibo una llamada de teléfono, que mi hija, acaba de menstruar, y yo digo, ya es una mujer, el tener conversaciones, que ella tiene novio, que, uff, o cosas así, de ver a mi hija, como una señorita, y también ver a mi hija, en esa fase, con, cuando yo pasé mucha dificultad, de un divorcio también, de, de una relación de muchos años, posterior, ella conocía también, eh, a mi esposa, ella me contuvo, y tener la contención de mi hija también, o sea, esa parte de papá, de que sí, el papá es una imagen, fuerte, pero también al mismo tiempo, puede volverse un compañero de, de su hijo, mi, mi, mi hija tenía, mucha más inteligencia emocional, bueno, pasa el tiempo, y, viene otro proceso, que en mi vida, empiezan a cambiar, muchas cosas, entre que, de fraudes, eh, con respecto a las personas, que me rodeaban, muchas cosas, mucha revolución, y yo no podía dejar de, de ser papá, pero, mi hija, al pasar el tiempo, también, causa esta, eh, que quiere también, muchas cosas de mí, y viene también, la parte económica, porque es obvio, o sea, necesita, una que otra cosa, ya no son las cariñas, o sea, y no son tanto los, el hecho de ser tan cariñosos, porque son adolescentes, y ya no les gusta, ni ser ni niños, quieren ser grandes, todos los fuimos, entonces, no, papá, y que lo abra, que lo abraza, que es un poco complejo, entonces, ya el cariño, se demuestra de otra forma, dentro de los tiempos, que también, tú tienes definido, además, que ellos están, con una lucha interior, porque se separaron, mis padres, que lo que pasó, la imagen que se criaron, también de su padre, también repercute en el futuro, y bueno, viene la parte que yo emigro, y en el cual también pasa, que hay un, un quiebre emocional, en ella, la distancia, justamente, son muchas cosas, también, al mismo tiempo, de existir, este, este quiebre, en ella, tú te imaginas, que la distancia, se va anclado, a la tecnología, entonces, empieza con esto, de los bloqueos, no, no te bloqueo, y para mí, me duele, o sea, en ese sentido, como que los niños, empiezan así, como a sentir esto, de, de que, se comunican contigo, pero, ¿sabes cuál es la bendición, más grande, que sería la tercera parte, de mi vida, que estando aquí, y estando junto, a mi novia, estando codo a codo, había un cabo suelto, en mi vida, que era, la relación con mi padre, y milagrosamente, mi padre, un día me escribe, por, por una red social, y hemos retomado, comunicación, pero, es increíble, porque yo, al sentirme una persona, que era prácticamente independiente, y ahora, con otra persona, que es independiente, que tiene una familia, ahora tengo un papá, entonces, este tema, como de la parte de mamá, papá, y todo lo, el tema familiar, va causando una revolución, y hoy en día, yo pido consejos, y puedo también, escuchar los consejos, porque antes, como en esta formación, solamente, lo tenía hacia mí, el tema familiar, es un tema importante, y es muy bueno, que en este día de la madre, muchos padres, hoy en día, cumplen la doble labor, y creo que es una labor compartida, sea que sean de padres separados, hay que dar siempre el lugar, lo que dice Gaby, los papás de los niños, es el papá de los niños, y ahora también, me anclo, a que, yo no, yo no soy el papá de los niños, pero sí, puedo ser un apoyo para ellos, así que tienen mucho que ganar, porque tiene su madre, su padre, y me tienen a mí, que los puedo apoyar también, en algo, pero no quitar la autoridad, que los padres también tienen, así que te imaginarás, que la imagen familiar, es muy como, en inglés le dicen, hay una diferencia entre, dad y father, so, papá y padre, son dos diferentes, emocionalmente, y también, literalmente, son diferentes palabras, un padre, y un papá, el papá es como, de cariño ya, un padre, pues ya es, es la sangre, y el que, o sea, el papá genético, y el que cría, muchas veces, hoy en día, cuando las familias se separan, el abuelo, en este caso, por parte de la mamá, yo digo, por personas que son ya, mucho más jóvenes, termina siendo papá, y abuelo, también un saludo, para los abuelos, para las abuelas, que también, han cumplido también, ese rol, los padres, como rol de madre, y la madre, como rol de padre, abuelo, y de amigo, en realidad, la parte de la crianza, es un tema muy importante, eso quería aportar. No, sí, es muy, muy cierto, porque, ahora que pues, mi hijo, tiene básicamente, dos papás, él le dice, le dice, papá, a su papá, y le dice, dad, a su stepdad, porque pues, ya, pero en el comienzo, no, no le decía eso, le decía por su primer nombre, so, ya como que sí, ya los dos años, que ya ha pasado tiempo con él, ya se lo ganó, que en realidad, se lo ganó, entre los primeros seis meses, ya, pero, no sé, él no se sentía confortable, diciéndole y amándole, desde esa forma, entonces, cualquier niño, y cualquier maestra sabe, el niño, si no te conoce, no te va a conocer, y no te va a llamar por un nombre que no te conoce, porque no te conoce, entonces, yo pienso que pues, es muy importante, ahora en día, a madres y padres, darle ese respeto, a, si ellos lo quieren, porque no todos, lamentablemente, no todos los madres, sino todos los padres, quieren esa responsabilidad, aquí en Estados Unidos, literalmente, firmas un papel, y ya, como que si no existe, entonces, you know, si ellos están, you know, tratando y ser, y estar en la vida de ellos, yo, le digo a mi ex esposo, llévatelo cuando tú quieras, con, you know, yo nunca, solo porque, no fue el esposo para mí, yo no le puedo quitar el derecho, y el respeto que él tiene, porque él es el padre, y, él era, en un momento, era mi esposo, entonces, yo no le quito ese respeto, jamás, y yo, por eso, éramos amigos por un año, antes que, que, you know, pero, por eso es que, mi divorcio fue tan fácil, porque siempre, teníamos esa amistad, desde el comienzo, y ese respeto de amistad, entonces, ya, después dijimos, no pues, you know, ya, hay que, ir a, siempre éramos, lo que nos unió fue, nuestro hijo, siempre, 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 y, de, you know, muchas cosas pasaron, si, te interesa, lo puedes leer en mi libro, y ellos también tienen sus libros, el libro, vamos a dejar en los comentarios, como conectarse con ellos, también queríamos hablar de, una colaboración que estamos tratando de hacer para el próximo año, que ya está en proceso, si te interesa, escribir tu historia, escribir, doscientas palabras, no es mucho, a lo mejor es como dos, you know, en, en inglés se dicen paragraphs, um, no es mucho, doscientas palabras, um, mándame un mensaje, te podemos ayudar, um, Learning Idiom, es, una compañía, que enseña, pero Authors R Us, es una compañía de publicación, y, publicamos libros, en Amazon, y en Google Books, um, entonces, mándanos un mensaje, si, si te interesa, ah, no solo, dar algo de inspiración, pero, la misma vez, ah, vamos a poner una página que, te, si eres empresario, es como una, para ayudarte a, a ser más, legítimamente, como dicen aquí en Estados Unidos, más legit, porque, pues, mucha gente me pregunta, ¿por qué escribiste un libro? yo, he sido parte como ocho, libros, yo pienso, ocho o siete, algo así, y, me preguntaron a mí, yo dije, porque, a mí me abre las puertas, de una manera bien grande, porque, de lo que yo escribí, ahora me están invitando a hablar, de lo que escribí, y, es una forma que, te hace más profesional, porque, literalmente, escribiste, y ahora, pues, los tres, somos bestsellers, los tres, hemos sido partes, de libros, que se han, han, han llegado, a ese nivel, de bestseller status, entonces, gracias una vez más, para los dos, ser parte de este episodio, cualquiera, última palabra, Gaby, tiburón, que cerré el micrófono, por el aire, este, no, agradecerte, que podemos compartir por aquí, te digo, me gusta mucho esto del inglés, del idioma, por ahí, a ver qué, qué emprendimiento podemos hacer, y, pues, me gusta, mucho compartir la parte de mamá, porque, es una bendición, y, me enseñó mucho también, la paciencia, que tengo a los clientes, es gracias a los hijos, a que, los hijos nos pulen, entonces, ahí vamos, este, pues, ya, o sea, si ya criaste hijos, pues, ya puedes tenerle, mil, muchísima paciencia a los clientes, si ya, superaste varios procesos, pues, eso también, nos enseña, ¿no?, esta ley de, del, este, del trabajo, como de repente, el fracaso, te puede dar un éxito, o, el fracaso, te puede dar algo más, eh, o, como, vamos, como, construyendo, ¿no?, día a día, sin esperar nada, pero, con la fe en Dios, de que todo va a estar bien, ¿no?, el día de mañana, y sobre todo, que, los hijos, eh, lo más importante, es que ellos, como, sean independientes, hacerlos, hombres, mujeres independientes, que crezcan, que, que, pues, su confianza, este, lo ideal es en Dios, sino, pues, él, tú sabes cómo es esto, entonces, también, la parte espiritual, ellos la van a encontrar en un momento en sus vidas, porque nada se puede abrir y pasa, ¿no?, nada por, nada con, todo es por el ejemplo, o por, cómo nos vamos relacionando en la vida, que ellos van aprendiendo nuestras lecciones, de unas cosas, ellos se vacunan de nosotros, como que dicen, no, yo no quiero ser así como mamá, que a todo dice que sí, no, a ti me dice eso, no, no, ya cambié, pero fue un proceso, igual, los hijos nos enseñan, son nuestros grandes maestros, también esa parte, ¿no?, cuando, este, esto de a todo dice, yo tuve muchas experiencias con mis hijos de, de que ellos me mostraron, ¿no?, a poner límites, crecí con ellos, también maduré con ellos, y todo, hasta hoy, pues, tengo una relación muy, muy bella con los tres, de respeto de, y yo sobre todo de, de dejarlos crecer, ¿no?, y estar ahí apoyándolos, porque no los puedes soltar, no los puedes, este, bueno, el más chiquito de 17, pues todavía le doy su desayuno, como que todavía me paro a hacerle su lunch, porque, pues ya está un año, ¿no?, literalmente aquí a los 18 ya quieren volar, entonces ya queda un año, y ya se, el otro ya se quiere ir, obviamente a estudiar, ¿no?, pero si uno como mamá dice, bueno, le echo ganas ya este, a este proceso de, de seguirse para, de haciéndole su lunch, o ayudándolo en las tareas, las cosas así, o enseñándoles, ¿no?, entonces el ser mamá para mí, ha sido una bendición, gracias por dejarnos compartir en este live contigo, y, y poder ser parte de, de esta, de esta escuela, por hoy, saludos a todos. así como, sí, así como ella dice, sí es una escuela, porque, y learning at you, es una, es una academia virtual, entonces, aunque no enseñamos, en diferentes partes, en persona, aquí en el canto sí, pero virtualmente tenemos clases, y todo eso, entonces, somos una escuela, porque, compartimos todas las lecciones, y después practicamos, pero como es un non-profit, no tenemos ciertas clases, tiempos, depende de las maestras, porque como todos, estamos haciendo solo, cuando tenemos tiempo, entonces, cada vez que nos mandas un mensaje, y preguntas, oh, o, pues, cuando vienen las clases, en personas, siempre tienen los mismos horarios, pero, virtualmente, es un poquito más diferente, porque todas somos mamás, la mayor, todas, entonces, ya, les, compartimos nuestro tiempo, en persona, o, así como en Zoom, si extraña a mi amiga, y que ella también es una maestra, hey, hay que hacer una lesson, y estamos ahí, platicando, y pues también enseñando, a la misma vez, entonces, es un gozo, ser parte de esta, you know, academia virtual, porque puedo enseñar, con mis amigos, y mis amigas, y, tiburón, cualquier otra, última palabra, que quieres compartir, con nuestra comunidad, sí, de verdad, para mí, lo que me queda, es el agradecimiento, el agradecimiento, el agradecimiento, por la invitación, que, que siempre, en especial, me has tenido, en consideración, sobre todo, que, estaba pensando, justamente, lo de la academia, aparte de ser, de idioma, también, al mismo tiempo, las vivencias, y los valores, de las personas, que compartan, el conocer, un poco más, de su cultura, y, y las problemáticas, las soluciones, los oficios, entonces, así podemos, entender, que no solamente, está radicado, a, como lo vuelvo a decir, al idioma, sino, a la persona, y creo que, como marcas, como siempre hablamos, con Gaby, tenemos que aportar, a la humanización, a que nosotros, somos, parte de nuestra empresa, y por lo cual, tenemos que, tenemos que comunicarnos, de alguna forma, y este tema, es bien interesante, porque, tiene que ver, también, con lo profesional, porque, aparte, soy un ser humano, un ser humano, de que, que tiene distintas vivencias, y va a seguir viviendo, yo lo que le podría decir, como última palabra, es que, disfruten, disfruten, de su familia, disfruten, del aprendizaje, porque, al fin y al cabo, como siempre se dice, no hay un manual, para ser padre, o madre, o hijo, abuelo, tío, la vida te va enseñando, pero, creo que me gusta, esta fase, de sentirme hijo, hijo, también, de, de mis padres, pero, al mismo tiempo, ser hijo de Dios, y de lo que está haciendo Dios, en mi vida, y de sentir, esa protección, de mi padre, que en este caso, es Dios, y de la mano, del camino de Jesús, eso es lo que podría decir, y mira que, y qué bonito, y qué bendito, de poder compartir, esto también, este camino, este proceso, con mi pareja, que tenemos el mismo sentir, muchas gracias, y gracias, por los dos, porque, sí, es cierto, learning idiom, idiom, para las personas, que no saben, en inglés, significa arte, entonces, por eso, si ustedes, nos siguen, y miran nuestro contenido, ponemos mucha comida, porque, en inglés, culinary arts, es una, en inglés, es, es arte, la comida, entonces, por eso, no solo, compartimos idiomas, compartimos arte, y por eso, hacemos, y, en realidad, muchas personas, arte, es una expresión, entonces, es tan fácil, y no, hacer eventos, porque, lo que yo digo, que es arte, otra persona, puede decir, que también, es arte o no, entonces, por eso, es una forma, de expresar, entonces, eso es lo que significa, esta palabra, y, siempre le digo, a toda mi gente judía, por eso, es que, este logo, abajo, eso es lo que significa, es arte, entonces, todo, lo que hacemos, es, no somos, una compañía, en, en papel, de fe, pero, todas las personas, que son parte, de nuestra organización, son personas de fe, entonces, gracias, por su tiempo, gracias a toda nuestra comunidad, que nos sigue, si estás en TikTok ahorita, presiona ese botón, donde dice Instagram, porque, ahorita, con lo que está pasando, con el gobierno, y si estás viviendo, en Estados Unidos, puede ser que no nos está, no, en un futuro pronto, no nos puedas ver, entonces, síguenos, en las redes sociales, ahí vamos a estar, en comunicación, una vez más, gracias a todos los que hacen, esto posible, Dios me los bendiga, me los guarde, y que, la paz de Dios, siempre los persiga, gracias, Gracias.